Esto no es un tema que tiene... tenemos una hora de arranque, no tenemos una hora de cierre. Nosotros hemos sido claros de que esto no es una batalla final. Esto es el inicio de la protesta sostenida en la calle que tiene que finalmente producir el cese de la usurpación. Entonces cuando nos dicen, ¿cuándo termina? Eso va a depender del señor que hoy usurpa el poder. ¿Cuándo va la gente a volver a sus casas y a dejar de manifestarse? Cuando la usurpación haya cesado y el gobierno de transición asuma el poder. Nosotros no podemos decir, determinar qué pudiera suceder ese día. Entonces, esperamos y Dios y todos los ángeles digan amén, que ese día cese la usurpación. Pero si no sucediera, lo que tiene que pasar es que el pueblo tiene que seguir en la calle y convertirse esto en una bola de nieve que cada vez se haga más grande y que permita los cambios que todos tenemos. Entonces, ¿en cuándo dependerá de los usurpados?